hola a todos bueno hoy tenemos una noticia de tipo fiscal amazon pagar impuestos en españa entonces la pregunta nuestra es subirá el precio los videojuegos pues luego vamos a hablar de ello vamos a hablar porque amazon estaba pagando sus impuestos en el gran ducado de luxemburgo que junto a gente como microsoft apple o ipo o la gente de starbucks café toda esta gente pues paga allí no porque evidentemente las ventajas fiscales y la ingeniería fiscal que practican estas grandes subsidiarias que tienen los americanos en europa pues encontraron un chollo que era el gran ducado de luxemburgo mucho yo financiero un chollo fiscal y muchísimas cosas evidentemente eso ha llevado durante años que amazon pues tuviera una política en precios y en cosas pues digamos que bastante agresiva bueno evidentemente no sólo por estas ventajas fiscales y nombre el diseño y por todo el tema de operaciones y de ahorro de costes que puedan tener este tipo de grandes empresas que venden a través de internet yo creo que el que amazon pase a pagar españa desde un punto de vista político nuestro es políticamente correcto con lo cual hay que aplaudirlo está fenomenal que desde el día 1 de mayo para el impuesto de sociedades en españa pero claro esto nos va a dar a los que somos videojugadores si compramos juegos y compramos prácticamente todo lo que sale nuevo y que compramos en esa preventa que hace que hace amazon pues hacemos esa compra y bueno pues evidentemente los precios a los cuales hemos estado comprando en el pasado pues no sabemos si esos precios ya van a ser iguales y el caso es que estamos viendo que ya en muchos juegos que todavía no han salido como el el rise of the rider otros tiene los precios ya desde hace mucho tiempo congelados en prácticamente 69 con 90 es decir en 70 euros es prácticamente dos euros menos de lo que sería el precio recomendado o el precio sugerido o el precio oficial o el precio de venta al público como lo queráis poner el pvp del fabricante o del distribuidor en este caso del desarrollador o de lo que queráis claro cuando uno empieza en the witcher 3 the witcher 3 que hoy que está en el corte inglés estaba a 71 90 y yo he comprado a través de amazon a 49 90 con lo cual si quitamos bs los piquitos más o menosollos trot 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 y puede ser una guasta fácil cae 22 euros para arriba para abajo de guaje o a con pico o su picor 22 euros de ahorro pero pollo claro 弄amos que estamos hablando de mucho dinero 22 euros es que esos 22 euros prácticamente viiamos que dos compras y pico ya se el precio tiene es que es, claro, el siguiente te va a salir gratis, si es que son unos precios muy competitivos y tengo la impresión que ese precio que está actualmente dando Amazon puede peligrar y pueden ser precios mucho más cercanos para que penséis a MediaMarkt, a algunos MediaMarkt, no a todos MediaMarkt y a algunos Carrefour, Carrefour ya no está tan competitivo desde mi punto de vista, por supuesto Game, no sé ni dónde está y el corte inglés creo que ya el mundo de los videojuegos ha debido pasar de él, no entiendo, bueno, no sé, da igual, le debe importar tres pepinos, vamos, los tiene ahí como si tuviera unas flores. De esta idea que tenemos, de los videojuegos y de su precio, tenemos que estar, hombre, tranquilos porque sabemos que ellos tampoco se pueden permitir el no ser competitivos. Ahora, mi recomendación, cualquier precio que veáis de un juego que vaya a salir, pillarlo, cazarlo, cogerlo, aseguraros ese precio. Si luego baja, ya sabéis que Amazon os lo compensa, ¿vale? Fuera de factura, os lo cobra y luego os lo devuelve vía tarjeta, con lo cual no hay ningún problema. Vamos, yo el The Witcher 3 lo compré a 53 y pico y me hicieron luego el abono para que se quede en 49,90. Creo que el abono fue de 3,65 euros. No pasa nada, no pasa nada. Pillar. Y es que es fundamental, porque claro, esto quizá pueda beneficiar patrióticamente al comercio español, pero a nosotros nos joroba, porque lo que nosotros queremos es tener, digamos, que el videojuego puente en casa, a muchos no nos importa incluso esperar unas semanas de su lanzamiento y preferimos cogerlo a un precio bien competitivo. Bueno, como no sé, ayer hablábamos de Gurus, pues no sé lo que pasará evidentemente, pero no huele muy bien, con lo cual yo vuelvo a insistir, mi recomendación, pillar el precio cuanto antes. Si veis un precio que os interesa de algo que vaya a salir, por ejemplo, ahora en breve, pillarlo. Haced una breve comparación, si queréis, con vuestra tienda Gain más cercana o con vuestro MediaMarkt y si veis, pillarlo, porque además ya sabéis que cuando se hace la pre-compra o hace la pre-venta los señores de Amazon, cuando lo compras, los gastos de transporte son cero. Con lo cual, está de puta madre. Claro, 49,90 puesto en casa, pues claro, quitaré por lo menos 3 euros a lo que estarías comprándolo, porque también salir a comprarlo cuesta dinero. Y además siempre que sales a comprar algo, gastas más. Eso lo tengo yo clarísimo. O te tomas una caña, o te tomas un café, o vas en metro, o vas en autobús, o gastas en el coche, o lo que sea. Con lo cual, evidentemente, hasta el día de hoy, la mejor compra siempre se hacía por Amazon. Está claro que ha habido cosas que no se pueden pillar y hay que ir a otro tipo de tiendas, sobre todo a los que sois coleccionistas y os gustan las ediciones esas de coleccionistas, o los packs esos con muchas cosas, o con muñequitos frikis, o lo que queráis. Pero sigue siendo la mejor manera, ¿no? Y bueno, pues eso, nos quedamos con la parte positiva para el país y con la parte negativa para nosotros, que me cago en la leche, que nos han joroado seguro con el precio de los videojuegos. Y joder, que yo prefería que pagaran impuestos en Luxemburgo, coño. Pero bueno, eso ya no es políticamente correcto. Un abrazo a ti.